Hay muchos que están al lado del camino y que no son indiferentes. Tenemos del otro lado de la línea a la gente de Fundación Dignamente. Ya estuvimos con ellos el año pasado y hacen una tarea increíble, increíble. Tenemos al director, a Heriberto Rocha. Hola, Heriberto. ¿Cómo estás, Sara? Y Tomaso te saluda. Hola, Sara. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Acá estamos. Acá te saludamos. Además, nos vemos. Además, nos vemos porque nos vemos por medio de YouTube, acá en Ecomedios. Hola, querido Heriberto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la situación? Muy bien, muy bien. Gracias por la comunicación. Bueno, vamos a contarle a los oyentes dónde está Fundación Dignamente, qué están haciendo en este momento, sumado con el tema de COVID. Bueno, nosotros trabajamos en el norte argentino, en la provincia de Santiago del Estero, con tres centros de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil y un fuerte programa de seguridad alimentaria donde familias con niños en estado de desnutrición pueden acceder al consumo de alimentos y también a generar recursos a partir de la venta de los mismos. ¿Cómo está? ¿De qué manera? Porque ahora no pueden viajar. También yo sé que hay médicos, terapeutas que acompañan el seguimiento para evitar la curva de la desnutrición. ¿Cómo están trabajando en la provincia en este sentido? Si ustedes no están, por ejemplo, ¿quién los acompaña? ¿Quién los reemplaza? ¿Qué está haciendo el Estado? Bueno, nosotros normalmente los niños acuden a nuestros centros de nutrición junto con la compañía de sus madres y pese a la pandemia y debido al aislamiento que hay que adecuarse, los niños no pueden obviamente asistir con sus familias. Por ende, es el equipo médico de la fundación que tiene que ir, visitarlo a cada uno para continuar con el tratamiento. Podríamos decir, la desnutrición infantil no se toma cuarentena. No podemos discontinuar los tratamientos. Es por eso que hemos alistado camionetas junto con los distintos equipos médicos para poder llegar a cada niño que está en tratamiento. Eso lleva obviamente nuevos costos asociados a la logística. Hay que recorrer distancias extensas, nuevos insumos que por protocolo sanitario debemos tener. Así que la verdad que celebro que con todo el equipo podamos llegar a cada hogar de cada niño y que no se hayan agravado los casos. Estamos hablando con Herbierto Rocha de la fundación Dignamente. Tremenda palabra, ¿no? Porque hay veces cuando uno encuentra situaciones e imágenes de desnutrición de niños, lo que menos tenemos ahí es dignidad. Se ha olvidado el Estado, se ha olvidado la inversión, se ha olvidado todo. En Santiago del Estero también el tema de la ausencia del agua es un denominador. Y también del acceso al alimento. ¿Esto se convirtió en una situación de más vulnerabilidad con el tema de la pandemia? Los niños con desnutrición, Heriberto. Nosotros, Indignamente, justamente, qué buena introducción diste. La verdad que nos sentimos muy sumamente identificados con esta palabra, de ahí el nombre de la organización, porque creemos firmemente que existen metodologías eficientes para erradicar la pobreza. Si decimos dignamente es justamente porque nos indigna que haya situaciones así y estamos muy convencidos de que podemos aportar para que familias que están en una situación crítica de indigencia al cabo de un tiempo dejen de estarlo. No creemos en la asistencia permanente, sino que creemos en la asistencia que brinda resultados y que la familia realmente pueda lograr una transformación. Es desde ahí que es dignamente tanto lo que es el equipo médico que de pronto recuperamos a los niños en el estado de nutrición. Por otro lado, creemos firmemente que el hogar tiene herramientas para que pueda salir adelante por su medio. Y es así que, por ejemplo, el programa de seguridad alimentaria, familias que no consumían alimentos, hoy en día no solamente que ya pueden consumir, sino que los excedentes los venden en el mercado, generan nuevos ingresos y por ende la realidad del hogar del niño con estado de nutrición se transforma. Nosotros decimos, Sara, de nada sirve alimentar a un niño, nutrirlo en nuestros centros con los mejores equipos médicos, si va a volver al ambiente del cual proviene. A los 20 días tiene que estar siendo tratado nuevamente. Es por eso que creemos que la dignidad también podemos ser albañiles, podemos ser constructores de dignidad para estas familias que nos ponen muy contentos cuando salen adelante. Usando tu metáfora, podemos ser constructores de dignidad. ¿Cuánto tiempo hace que están en Santiago del Estero siendo constructores de dignidad? Y, en cierta manera, ¿qué capital humano dejan instalado ahí a la hora del retiro? Porque vos bien decís, y en realidad es así, uno no puede estar continuamente haciendo asistencia, tiene que generar los recursos para que cada uno tenga la autonomía dignamente de desarrollarse, en formato autónomo. Pero si no están dadas las condiciones es un poco difícil. Por eso, la primera pregunta, ¿cuánto hace que está dignamente ahí en territorio? Tres años, Sara, ya hace tres años. ¿Qué cantidad de gente está trabajando? ¿Cuántos conforman dignamente? Actualmente somos 86 profesionales, de todos los rubros que te puedas llegar a imaginar, desde la medicina clínica, pediatra, pediátrica, psicología, psicopedagogía, ingenieros agrónomos, contadores. Creemos que necesitamos de los mejores para erradicar la pobreza y creemos que así van a llegar los resultados. O sea, ¿son 86 personas viviendo ahí? Exactamente. Actualmente tenemos 75 distribuidos en los tres territorios donde estamos, en los tres centros de nutrición, Kimilí, Weisburg, Campo Gallo. Después tenemos profesionales que trabajan en otras tres localidades, cercano Límite, Conchaco y Salta. Y después tenemos dos sedes, Sara, una en Buenos Aires y la otra en Río Cuarto, Córdoba. ¿Dónde estás vos puntualmente, Heriberto, ahora haciendo la cuarentena? A mí la cuarentena me tomó por sorpresa en la sede de Río Cuarto con el equipo de contadores y gestión administrativa. Estás en Río Cuarto. ¿Cómo está la situación ahí? Bueno, la verdad que ahora, esta semana que inició, se dio de alta el último paciente con coronavirus. Así que hoy no hay ningún internado. Así que la verdad que todavía no somos zona blanca, pero bueno, creemos que pronto ya podremos serlo. ¿Y la gente se comportó, o sea, respetando las normas? ¿Cómo se manejaron? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Tanto en Santiago del Estero como aquí en Córdoba, que han sido los lugares donde estoy permanentemente en contacto, la verdad que sí. Heriberto, dijiste que hace tres años que estás, son 86 profesionales. ¿Respuestas positivas cuántas? Respuestas positivas tenemos de los niños y de las madres que ingresan. Tenemos más de 300 niños que han recibido tratamiento nutricional de alta. Más de 400 madres que han aprendido un oficio. Ya tenemos más de 250 parcelas de producción agrícola con familias que venden excedentes al mercado. Así que la verdad que tenemos para compartir y mucho con respecto de resultados que no son casualidad. Yo creo que son consecuencias cuando hay estrategias eficientes para erradicar la pobreza. Y la verdad que me parece que tiene que ser un tema de agenda en lo que respecta a la eficiencia de los programas que aplicamos. La gente, la verdad que la pobreza es sinónimo de sufrimiento. Entonces no podemos dilatar tiempo o buscar soluciones a medias. La verdad que creemos indignamente en las soluciones eficaces. Ahora, Heriberto, hablando de dignamente, ¿qué pasa con el gobernador Zamora que está instalado hace mucho tiempo, y su mujer también instalados en el poder, que tienen esta realidad y tiene que llegar a una fundación para dar respuestas positivas? 85 profesionales que emigran de otras provincias encuentran una utopía y se instalan ahí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Son oídos sordos? ¿No lo ven? ¿No trabajan? ¿No hay una política pública? Yo creo que nosotros desde que llegamos a la provincia, la verdad que uno de los valores fundacionales de dignamente tiene que ver con la cooperación. Nosotros no podemos prescindir como una organización aislada, sino que necesitamos necesariamente del trabajo con los órganos de gobierno y como también con el sector privado. En ese sentido, Sara, es que desde que llegamos, tener relación con la ministra de Salud, acá tenemos estos casos, en la profundidad del monte detectamos estos casos de niños con desnutrición, tenemos que trasladarlos, necesitamos... ¿Pero por qué no lo encontraron antes? La pregunta, la pregunta ustedes, desde la utopía de ustedes, ¿en algún momento tuviste la posibilidad de la ministra? ¿Cuánto tiempo hace que está la ministra en el gobierno? La ministra de Salud. Bueno, nosotros hace tres años que estamos, tres años. No, ya sé. ¿Y la ministra cuánto? Sí, también, también, también. Bueno, y en ese tiempo, antes, porque cuando uno llega a una gestión ya tiene como, digamos, la información, imagino que debe ser santiagueña, de la realidad de la provincia. Como para cerrar, ¿qué sucede con un gobierno que históricamente tiene esa situación de pobreza, de marginalidad y de desnutrición? ¿En algún momento se lo preguntaste? No. No, no, no. No. No, no, la verdad que no. ¿No porque incomoda o no porque vas a tener la respuesta? No, no, no me incomoda. A veces creo que es mucho el tiempo o creo que son conversaciones que no nos van a generar un futuro mejor. Indignamente nunca lo hemos hecho y desde el momento uno que llegamos ahora siempre pensamos, bueno, la realidad es esta partir de acá para la mirada para adelante y las conversaciones siempre han girado en generar oportunidades para las familias y en ese sentido vemos con muy buenos ojos y con muy buenas oportunidades para el país cuando podemos sentarnos a dialogar pensando de acá para adelante. La verdad que, bueno, que la respuesta del gobierno siempre, que podamos cooperar y que no se pongan palos en la rueda, siempre el beneficio para las familias va a llegar y me parece que estas mesas de diálogo que conformamos les hacen mucho bien al país. Heriberto, veo en vos un político, veo en vos un político, o sea, ahí aunando, contestando lo que debe contestar. Así que, bueno, pero queríamos, más allá de la pequeña chanza que me permití, quería agradecerte y terminar con una buena historia porque de eso se trata. Son 85 jóvenes, todos profesionales, que fueron ahí un día por una cuestión personal y se terminaron quedando para modificarle la vida a 300 personas donde el denominador común es la desnutrición y también el denominador común de ellos son médicos que hoy para mí son héroes. Gracias por estar con nosotros, Heriberto. Sara, muchísimas gracias a vos por tu interés, la verdad que nos hace mucho bien como país compartir y siempre vos con tu predisposición, así que muchas gracias. Un gran abrazo. Ahí estábamos y nos despedíamos, señores, con Heriberto Rocha, director de la Fundación Dignamente. Nosotros en punto, nos retiramos a las 11 de la mañana desde aquí, desde Ecomedios, porque ya viene, por supuesto, en la continuidad de Ecomedios Carlitos Clarici. Chau, chau, hasta mañana.